Yo me acuerdo que les pregunté a ustedes si eran fanáticas de Adele y me dijeron que sí. Sí, sí. ¿Les parece si recibimos con un fuerte aplauso a la ganadora de Yo me llamo VIP? Sí, Adele, por favor, vamos a recibirla con un fuerte aplauso. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Adele! ¡Véngase por acá! ¿Me la prestan un ratito? ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Tanto tiempo! ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar acá esta noche, compartir con tan bellas niñas, princesitas hermosas. Quiero saludar al panel. Paula, ¿cómo estás? Buenas noches. Ponsi, amigo del alma, compañero de concurso. Buenas noches, ¿cómo estás? Adele, ¿cómo te sientes de escuchar? Al público, increíble. ¿Cómo te sientes de escuchar que hay muchísimas fanáticas de tu artista? Yo me siento muy feliz esta noche de estar aquí con ellas. Cuando me invitaron, yo me puse a gritar en mi casa. Mamá, cuando me llamaron para el beat, fue lo mismo. Fueron Mariana y Camila las que te invitaron para venir a cantar, junto con Nicole. Vamos a preguntarle a ellas, ¿sí? Claro. ¿Qué les parece, Mariana? Bueno, estoy muy feliz porque siempre fue un sueño conocerla, ya que yo la apoyaba mucho. Y estoy muy feliz de poder estar con ellos. Camila, ¿qué te parece? Ya la tenemos aquí. Bueno, decirle que soy su fan. Toda la temporada la estuve viendo y pues la admiro mucho. Nicole, ¿qué te parece? Es muy emocionante ver porque es muy emocionante. Es una de mis artistas favoritas y yo soy tu fan, así que es muy emocionante. Yo les propongo algo. ¿Qué les parece si cantan juntas? ¿Sí? Someone will like you. ¿Les parece? Que empiece Adel la primera parte y luego la siguen ustedes. ¿Les parece? ¿Estás de acuerdo, Adel? Yo, totalmente un honor cantar y compartir el escenario esta noche con ellas. Banda, ¿podemos hacer eso? ¿Sí? Muy bien. Por favor, adelante. Adel, adelante. Denle el espacio, Adel. Por favor, vénganse por aquí. El escenario es de ustedes esta noche. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar con nosotros, Adel! Y a todas las chicas por haber cantado junto a ella. ¡Gracias! de este cuarteto adelante y de todas las niñas atrás. Me siento muy, muy, muy feliz, muy agradecida porque me invitaron esta noche a compartir con ustedes porque a veces uno piensa que no marcó nada, que fue un concurso más, que fue algo más, pero en realidad saber que marcaste la vida de alguien desde tan chiquito, de unas princesas tan lindas, te dicen, dale, tú puedes seguir adelante, no te rindas. Cuesta, pero tienes que seguir. Por ellos, por la gente que te ha apoyado. Y, no, gracias, gracias por todo, chicas. ¿Qué consejo le darías a estas niñas que están iniciando como artistas? Bueno, yo les digo que no se rinden, nunca, jamás. Digan lo que digan, pase lo que pase. A veces las cosas no salen como uno quiere, pero llega el momento preciso, el momento correcto, y una brilla. Y paciencia, esfuerzo, sacrificio, disciplina, y van a conseguir todo lo que ustedes quieran, todo. Eso. ¿Qué te parece, Camila? Bueno, ella es un ejemplo para mí. Como les dije, ella arrasó en Yo me llamo, y pues soy su admiradora, de verdad. Gracias, mi amor, no, yo soy su admiradora. Yo no entiendo cómo ustedes pueden cantar tranquilas en el escenario, yo las veía todas las noches, felices. Yo aquí entraba temblando, ahorita estoy temblando. ¿Les parece una foto para el Facebook? Por favor. Para el recuerdo, por favor. Todas sonriendo directamente a la cámara, que se va directo a nuestra página de Facebook. ¿Les parece? Salen todas, se ven todas, ¿sí? Una sonrisa gigante, por favor. Listo, muchísimas gracias. Directo a la página de Facebook. Gracias. Están reclamando porque los chicos también quieren fotos. Chicas, por favor, a su lugar. Ahora sí, vengan esos varones. Ellos estaban locos, también querían saludarte. Vengan, por favor. Ahí está, Fonzi. Quiero fotos. ¿Cómo están? Amigo. ¿Todo bien? Está bien, te voy a permitir. Una foto. Aparte, son medio que del mismo tamaño. Está bien, pasa. Pasa. Sonríen, caballeros, por favor. Listo, directo a la página de Facebook. Muchísimas gracias a los varones. Gracias, Adel, por estar aquí con nosotros. Adel, Paola, Luis Ponzi, amigo. Un placer, de verdad. Y un gusto conocerte. Por fin, en persona. A todos, gracias. A Nitel, gracias. A todo el programa. Y a tan linda gente que viene a vernos cada noche igual. Gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para despedir a esta arquista. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias. Gracias. Pueden seguir cantando atrás, Adel, con las chicas, porque estoy segura que quieren seguir ellas. Muy bien. Muchísimas gracias. Tenemos grandes sorpresas. Cada programa a quien te regala una canción es distinto y es muy especial. ¿Por qué? Porque nuestros niños les regalan canciones tanto del recuerdo, grandes éxitos que marcaron época. Esta noche estamos escuchando canciones del verano, del inicio del dos.